Música Hoy vamos a iniciar una serie nueva, una serie que habla acerca de cómo mantenernos firmes cuando vienen esos momentos difíciles, cuando viene la prueba, cuando nos encontramos entre la espada y la pared, cuando sentimos nosotros de que todo se acaba. Y muchas veces cuando vemos que todo está cerrado es cuando se abre la puerta de Dios. Hoy vamos a iniciar una serie de tres temas relacionados con la resiliencia. Y el tema de hoy es resiliente, que las pruebas no te detengan, que las pruebas no te detengan. ¿Qué significa la palabra resiliente? Resiliente quiere decir una persona que tiene la actitud y la capacidad para sobreponerse luego de experimentar situaciones muy difíciles, situaciones que muchas veces nos desaniman, situaciones que nos ponen a llorar, situaciones donde creemos que todo se está acabando. Pero la resiliencia es ese momento en el cual nosotros nos determinamos a levantarnos y caemos. La diferencia entre una persona que tiene pruebas y se levanta a una persona que siempre está derrotada es la resiliencia, es la actitud. La actitud tiene mucho que ver. Lo que usted siente, lo que usted experimenta, la decisión que usted toma, la decisión es fundamental, esa decisión que le va a hacer a usted decir, yo no me quedo acá, yo sigo adelante, el suelo no fue hecho para mí. Dios me creó para levantarme a un nivel, para levantarme a otro nivel y para seguir creciendo para la gloria de Dios, porque la palabra dice que nuevas son para nosotros cada mañana sus misericordias. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La derrota no es para los cristianos. Una caída puede ser para un cristiano, pero la derrota no. Porque la caída no significa derrota. Porque la caída es una oportunidad para levantarnos. La caída es una oportunidad para formarnos. La caída es una oportunidad para poder ver dónde estuvimos y para poder examinar nuestras vidas y para poder llegar a niveles donde antes no estuvimos. De hecho, las pruebas muchas veces vienen porque Dios tiene algo más grande para nosotros y nos quiere formar en el proceso. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el día de hoy vamos a ver tres cosas en cuanto a la resiliencia, ese poder, esa actitud que tenemos para que las pruebas no nos detengan. Usted tiene que ser una persona de empuje. Usted tiene que ser una persona de determinación, de seguir adelante. Y el día de hoy, cada uno de nosotros va a salir de este lugar con la determinación que usted va a seguir. Que usted va a empujar. Que usted no se va a echar para atrás. Que usted no va a estar en el suelo. Que usted se va a levantar. Que usted va a ser una persona de conquista. Una persona de triunfo. Una persona que va a lograr grandes cosas. Y no importa la edad que tenga, porque la resiliencia no tiene nada que ver con la edad. Porque Caleb tenía 85 años cuando Moisés le dijo, conquista este monte. ¿Y sabe qué monte le dio? El monte de los gigantes. A la edad de 85 años, no se lo entregó a un joven. No se lo entregó a uno de 40. No se lo entregó a uno de 30. Se lo entregó a uno de 85. Porque no es la edad. Es la actitud que tenemos. La actitud de conquista. La actitud de seguir. La actitud de lograr nuestros sueños. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy les voy a hablar de tres cosas relacionadas con este tema. Con el tema que las pruebas no te detengan. Que no te detengan. Lo primero es que necesitamos saber que vamos a tener problemas. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice Primera de Pedro, 4, 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Pedro, que le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida. A una iglesia que está experimentando el sufrimiento porque tuvieron que abandonar su tierra. Tuvieron que abandonar sus casas. De hecho les llama a los expatriados. Una iglesia que está sufriendo, que dejó todo por causa de Cristo. Y están sufriendo y les dice, no se extrañen de esa prueba como que si fuera cosa extraña. En otras palabras, las pruebas son normales. Todos vamos a tenerlas. El presidente tiene pruebas. Los actores de Hollywood tienen pruebas. Los ricos, los pobres, los cristianos, los no cristianos. Todos tenemos pruebas en la vida. Entonces es bueno que entendamos y que comprendamos de que las pruebas son parte de la vida. Todos las vamos a tener. Entonces el problema no es la prueba en sí. El problema es cómo respondemos a la prueba. Nuestra actitud. El ponernos a berrinchar en medio de la prueba. Hacer berrinches. O ponernos a buscar la solución. Porque hay personas que nunca encuentran la solución. Porque cuando viene la prueba, cuando viene el problema. Están culpando. Fue por tu culpa. Fue por esto. Fue por lo otro. Y no se enfocan en cómo salir del problema. Alguien dijo, tu actitud en el desierto determina cuánto tiempo vas a pasar en él. Wow. Fíjese que esa frase cuando la escuché, fue un pastor que la dijo. Cuando la escuché, me impactó, me impresionó. De hecho, es una de las frases favoritas a partir del momento que la oí. Tu actitud en el desierto va a determinar cuánto tiempo pasas en él. ¿Y de dónde sacó él esa idea? La sacó de la experiencia del pueblo de Israel en Egipto. Cuando estuvieron en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. ¿Cuánto tiempo le llevaba para ir a la tierra prometida? 11 días. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué de 11 días se les prolongó a 40 años? Porque en los primeros 11 días tuvieron una actitud pésima. No habían pasado ni siquiera 6 días y ya se estaban quejando. Moisés, ¿por qué nos sacaste? Estamos con este calor tan terrible acá. Mira, allá teníamos sombra. Allá teníamos dónde comer. Allá teníamos, aunque éramos esclavos, teníamos una olla con nuestras cebollas y nuestras sopas y nuestros caldos. Pero aquí estamos en el desierto. Estuvieron clamando para salir. Sin embargo, cuando iban en camino, se quejaron del camino. Y comenzaron incluso a blasfemar contra Dios. A quejarse contra Dios. A murmurar contra Dios. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Dijo, este pueblo no está listo para entrar a la tierra prometida. Y por sus quejas, por su mala actitud, van a pasar 40 años en el desierto. La duración de la prueba está determinada por la actitud que usted va a tomar. Si usted toma una actitud positiva, una actitud correcta, va a salir más rápido. Pero si su actitud es negativa, va a estar más tiempo en la prueba. Por eso es que hay gente que dura muchos meses en una prueba porque Dios no ha logrado obtener lo que quería obtener. La actitud correcta. Y hasta que esa actitud sea formada, lo va a sacar de la prueba. 40 años para formar la actitud correcta. Dependiendo de nuestra actitud, así nosotros vamos a durar en la prueba. ¿Cuántos dicen amén? En medio de la prueba tenemos que tener una actitud de vencedor. ¿Cuántos dicen amén? En medio de la prueba tenemos que tener actitud de vencedor. No una actitud de derrota. Nuestra actitud determina nuestra altitud. ¿Sabe quién dijo eso? John Maxwell. Uno de los mejores entrenadores de líderes en Estados Unidos dijo, nuestra actitud determina nuestra altitud. La actitud que usted toma va a determinar su nivel de madurez, va a determinar su nivel de conquista que usted va a tener. No te sorprendas cuando venga una prueba. Segundo, debes de enfrentar la prueba sabiendo que Dios está contigo. Tú no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Y una de las cosas que Dios hace es que nos llena de paz en medio de las pruebas. Mire lo que dice Juan 16, 33. Estas palabras las dijo Jesús cuando se encontraba antes de salir al monte de los olivos, cuando iba a ser entregado. Esta fue la última noche que pasó con sus discípulos. Y antes de irse para que se lo llevaran preso, esto fue lo que le dijo a ellos. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, en medio de la prueba, tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros, que nos va a dar paz y que tenemos que tener confianza. Porque de la misma manera como Jesús venció al mundo, nosotros vamos a vencer. Porque por Cristo somos no vencedores, somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si lo cree, denle una ofrenda de palmas, pero fuerte para la gloria de Dios. Dios, usted es un vencedor, usted es más que un vencedor. La prueba, amados hermanos, simplemente lo está formando. La prueba, a través de la prueba, lo que Dios quiere lograr es hacer de usted una persona vencedora. A través de la prueba, Dios quiere hacerlo una persona de conquista. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto la mirada en usted. Dios ha puesto los ojos en usted. Dios ha puesto en usted un propósito, una misión, una visión. Y sabe que es fuerte. Sabe que es grande. Sabe que lo que Dios ha puesto en la vida suya requiere de hombres y mujeres que sean fuertes. Pero para poder entrar en eso, para que Dios lo pueda meter a usted, usted tiene que formarse. Y es en la prueba que usted se forma. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la prueba se forma. Y yo quiero decirle a usted algo muy importante en este día. Porque cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una lucha, cuando nos encontramos en una situación muy difícil, oramos y parece que Dios no nos está escuchando. Oramos y parece que Dios no está ahí. Cuando mi esposa quedó embarazada de una niña, que logramos que el embarazo llegara hasta los seis meses y medio, ya estaba formada. La niña estaba completa. Y nace, pero por unas complicaciones que hubo. La niña nació con algunos moretones y mi esposa había llegado un día antes al hospital y se le salió líquido amniótico. Y la mandaron de regreso, pero había sido la bolsa que se le había roto. Entonces la niña estuvo 24 horas en el vientre sin estar dentro de ese líquido amniótico. ¿Y qué ocasionó eso? Pues ya no tenía el colchoncito. Cada vez que ella se movía, se golpeaba y se fracturaba adentro porque no tenía el colchoncito. Y luego la niña comenzó a recibir el veneno que está en el cuerpo. Y el otro día, estando en la casa, la niña ya está a punto de salir. La llevamos de emergencia al hospital y nació la niña. Pero la niña ya venía moradita, ya venía infectada por haber estado, pues el líquido no estuvo ahí. Y nació. Y la niña duró dos horas vivas. Yo la abracé todavía a la niña. Era una niña pelirrojita. Y le pusimos por nombre Ada. Y esa niña la teníamos ahí. Yo me acuerdo de que después de que la tuve, antes que la niña se muriera. Me acuerdo que me fui al cuarto. A una capilla que tienen ahí en el Glen de las Ventis. Y yo estaba ahí orando, clamando. Señor, es un milagro. Tú eres el Dios de milagros. Tú la puedes, Señor, le puedes quitar ese veneno. La puedes levantar. La puedes sanar. Y este, yo no sentía que Dios me escuchara. Yo sentía que Dios estaba en silencio. Y de pronto veo una revista que se encontraba ahí. Y esa revista decía, cuando Dios juega al gato y al ratón. Así decía el artículo. Cuando Dios juega al gato y al ratón. Cuando el ratón sale y mira para todos lados. Y no ve al gato y piensa que el gato no está ahí. Y hay veces que nosotros en medio de la prueba. Salimos, buscamos, miramos y no miramos a Dios. Y no miramos a Dios. Y así me sentía yo en ese cuarto. Sentía que Dios no me estaba escuchando. Sentía que Dios estaba lejos. Yo sentía que a Dios yo no le importaba nada. Y oré y clamé y regresé porque no quería estar mucho tiempo. Y llegó al cuarto y la niña muere en nuestros brazos. En los brazos de Ada y mis brazos. Una experiencia muy, muy difícil. Una experiencia traumática. Muy, muy dura. Porque uno está viendo a la niña ahí y uno ve que se le está muriendo en las manos. Una experiencia terrible. Y en ese momento yo no comprendí. En ese momento yo no entendí lo que estaba pasando. Y quizá hasta el día de hoy no lo entiendo. Usted me pregunta cuál fue el propósito. No lo sé. Pero lo que tuve que aprender fue a confiar en Dios. Que Dios sabe por qué hace las cosas. Y que el silencio de Dios no significa que Él está lejos. El silencio de Dios simplemente significa que Él nos está hablando de una manera que no nos imaginamos. De una manera que a veces tenemos que estar callados para poder percibir la voz de Dios. Pero en el silencio es cuando Dios habla más fuerte. En el silencio es cuando Dios está trabajando. En el silencio es cuando Dios está cumpliendo su propósito. Por lo tanto si usted ha orado y usted siente que Dios no lo está escuchando. Adelante confíe porque Dios está cumpliendo un propósito especial en medio del silencio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús les dice confíen. Van a tener paz. Y eso pude yo experimentar. La prueba fue muy grande. La situación fue bien difícil. Me lo pregunté muchas veces. Pero hubo un día que me levanté. Como a los dos o tres días me levanté. Y yo mismo proclamo y digo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está en control. Y todo lo que yo tengo que hacer es confiar. Aun cuando lo entienda. Todo lo que yo tengo que hacer es seguir adelante. Y no desanimarle. Porque alguien pudo haber dicho. Señor yo te he servido. Mira no me respondes. ¿Para qué seguir? No. Pero ese día yo tomé la determinación una vez más. Y dije Señor tú me llamaste como tu siervo. Y en medio de la prueba. Enme aquí. Envíame aquí. Tú me has llamado para servirte. Y en medio de la prueba. Voy a ser tu siervo. Fiel Señor. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque el regalo más grande que Dios nos da a nosotros. En medio de una prueba. Es el regalo de la paz. El regalo de la paz. Porque hay una diferencia entre un cristiano que sufre. Y uno que no es cristiano. El que no es cristiano cuando sufre. No tiene paz. Pero el cristiano cuando sufre. Tiene la paz. Porque Dios está con él. Dios le acompaña. Dios camina. Y aunque Dios no hable. Podemos sentir su presencia en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios grande. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que nos da paz en medio de la prueba. Por eso aquel canto dice. Paz en medio de la tormenta. Y no es regalo más grande que tener la paz en medio de la tormenta. Y a través de esa experiencia, años más tarde, nosotros tuvimos el privilegio y la bendición de ministrar a muchas parejas que no tuvieron niños. Muchas parejas que perdieron niños en el proceso. Y nosotros podíamos comprenderles. Porque no hay nadie que pueda ayudar mejor a otra persona que el que pasó por la misma experiencia. Tú puedes tener paz en medio de las tormentas. Número tres. Cada prueba tiene propósitos. Miren hermanos. La palabra de Dios dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra también dice que a los que aman a Dios, todas, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Una tragedia ayuda para bien a los que aman a Dios. Una prueba ayuda para bien a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que pasa es que nosotros pensamos que a los que aman a Dios, solamente las bendiciones, un buen trabajo, una buena salud nos ayuda para bien. Pero no, yo he conocido personas que en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, es cuando más han brillado para el Señor. Porque es en la crisis donde Él nos moldea. Es en la crisis donde Él pule nuestro carácter. Es en la crisis donde Él quita toda la escoria de nuestras vidas y saca a brillar el brillo que ha puesto en nosotros para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que salir mejor que como entró cuando le cayó una prueba en su vida. Cuando un problema llegue a nuestra vida, siempre pensemos, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y yo se los digo con seguridad, porque cuando yo fui diagnosticado con cáncer y pensé que me iba a morir a los tres años, uno de los meros textos que me encontré fue Juan capítulo 11, versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Amados hermanos, eso que pasé, ese proceso terrible que yo atravesé en mi vida, tenía un propósito. Para que el nombre de Dios fuera glorificado. Por eso es que yo lo glorifico. Y fue glorificado no solamente en otro lado, sino que aquí. Porque ustedes ahora son testigos, ustedes lo vieron con sus propios ojos. Que el Dios que nosotros adoramos en este lugar es un Dios vivo. Es un Dios que hace milagros. Es un Dios poderoso. Es un Dios que hace grandes maravillas. Alabado sea su nombre. Es un Dios de poder. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces, cada prueba, cada situación tiene su propósito. Voy a mencionarles de unos tres propósitos o cuatro propósitos el día de hoy que encontramos en la Biblia. Hay más, pero yo solo les voy a mencionar estos. Uno de los primeros propósitos de la prueba es que Dios quiere revelar nuestro corazón. No tanto para Él, porque Él ya conoce nuestro corazón. Dios quiere revelar nuestro corazón a nosotros mismos. Porque el último que se da cuenta del problema es uno mismo. Nosotros somos bien hábiles para ver los defectos, los problemas, las situaciones de otra persona. Pero los nuestros no los miramos. Pero la prueba nos enseña nuestro corazón, nos muestra nuestro corazón, nos muestra nuestros motivos. Y ese es uno de los propósitos. Jeremías, capítulo 17, versículo 10, nos dice que Dios pone a prueba el corazón. O sea, la prueba viene para revelar el corazón. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que examinemos nuestros motivos. Porque yo le pregunto una cosa. ¿Por qué sirve usted a Dios? Por eso Dios nos manda pruebas para examinar los motivos de mi corazón. Porque a veces pretendemos una religiosidad que no tenemos simplemente para impresionar a otros. Y Dios no quiere que impresionemos a otros. Dios quiere que lo adoremos a Él con el motivo correcto. Por eso a veces pasamos en la prueba. Para que veamos por qué razón le estamos sirviendo. Para que veamos por qué es que le damos lo que le damos. Para que veamos por qué es que decimos, ¡Heme aquí, Señor! ¿Cuál es el motivo? Por eso a veces pasamos en la prueba. Porque la prueba sirve para revelar las intenciones del corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El segundo propósito de la prueba es disciplina. No toda prueba es disciplina. Pero hay pruebas que sí es disciplina. Porque la palabra de Dios dice que Dios al que ama, disciplina. ¿Cuántos quieren ser amados por Dios? Dios los va a disciplinar, hermanos. Si usted está en un problema, usted está viviendo mal, usted no está sirviendo a Dios en santidad, y no le viene ningún problema, es porque Dios no lo ama. No serio. Quiere decir que Dios no lo ha recibido a usted por hijo todavía. Lo cual significa que usted no se ha entregado a Dios, no se ha rendido a Dios, no le ha entregado sinceramente su corazón a Dios, porque cuando alguien se entrega a Dios y hace algo inapropiado, la disciplina viene, la prueba viene. Porque Dios al que ama, disciplina y castiga al que recibe por hijo, dice Hebreos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hebreos 12, 6 al 11 explica eso, si usted quiere leerlo. Hebreos 12, 6 al 11, dice que al que Dios ama, disciplina. Por lo tanto, si usted anda viviendo en el mundo, usted anda haciendo cosas, usted viene a la iglesia y anda haciendo cosas por allá afuera, y usted anda pecando y haciendo todo lo que quiera, y no le pasa nada, pare. Hoy entregue su vida a Jesucristo. Porque si no le está pasando nada, es porque Dios no tomó en serio su decisión. Es mejor que hoy usted no se vaya de este lugar, y que usted diga, Señor, perdóname, he estado jugando contigo, y me rindo delante de tu presencia. Miren, la disciplina no es cosa agradable, pero es buena. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie. Pero es buena. Por eso, si usted ama a su hijo, usted lo va a disciplinar. Luego, Dios muchas veces nos dice, Dios permite las pruebas para corregir nuestros pasos. Proverbios 16.9 dice de que Dios es el que endereza nuestros pasos. Yo le dice, Jonás, necesito que vayas a Nínine a predicar la palabra de Dios. Señor, pero estos son malos. Nos tienen de esclavos. Sí, pero quiero que vayas y les prediques. ¿Qué hizo Jonás? Se fue para el lado opuesto. Jonás agarró un barco para irse a Tarsis. ¿Y dónde era Tarsis? España. O sea, para llegar de Jerusalén a Nínive eran más o menos como unos cuatrocientos kilómetros. Para llegar de Jerusalén a España son como mil cuatrocientos millas. O sea, tres veces más la distancia. Y sin embargo, llegó muy contento. Llegó al barco y pagó su pasaje. Es que hay gente que le encanta pagar para desobedecer a Dios. Pero para obedecer a Dios no están dispuestos a pagar nada. Nosotros estamos dispuestos a pagar por el pecado, pero no queremos pagar por la santidad. O que el Señor nos hable en esta mañana y que de verdad nos enderece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Está contento de una ofrenda de palmas y un fuerte para la gloria del Señor. Amén. Dios es un Dios grande, maravilloso, alabado sea su nombre. Las pruebas vienen para formarnos y para enderezar nuestros pasos. Ahí Bajonaz bien tranquilo llevó su bronceador a las playas de España. Me voy a ir a Granada, a Galicia. Hasta el acento estaba aprendiendo ya. Allá voy a pasar mi semana en España. Voy a aprender español. Y se fue. Pero cuando había medio camino ¿qué ocurrió? Dios levantó una tormenta. Y después de la tormenta lo tiraron al mar y se lo tragó un pez. Y tres días encerrado en un pez. Pero Dios utilizó esa prueba para enderezarlo. Iba en dirección a España pero la prueba lo regresó para que obedeciera a Dios. Hay pruebas que tenemos en nuestras vidas porque Dios quiere enderezar nuestros pasos. Dios nos quiere poner en el camino correcto. Dios quiere que cumpla su propósito. Dios quiere que cumpla su misión. Por eso la prueba está en la vida. Y esa prueba va a durar hasta que le digamos Señor aquí estoy me rindo. Aquí estoy sigo contigo para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Por último las pruebas vienen para protegernos. Otro propósito para protegernos. Y termino con esta historia una predicadora agarró su pasaje para ir a predicar la habían invitado en otra ciudad de Colombia y ya tenía todo listo preparado se va dos horas antes al aeropuerto para estar a tiempo y ahí estaba y no avanzaban los carros y todo y chofer muévase para el lado derecho váyase por este otro lado y nada cuando llegó corriendo el avión estaba ya despegando el avión la dejó la mujer Dios mío soy tu sierva mira voy a ir a predicar aquí estoy por lo menos me hubieras abierto camino en el tráfico padre que cosa señor ya pagué el pasaje no me lo van a reembolsar y ahora que voy va a lamentarse reclamándole a Dios agarró el carro de regreso y se fue iba para su casa como a la media hora puso la estación de radio y escuchó la noticia que el avión que ya estaba a punto de tomar había caído una hora más adelante y todos los pasajeros habían muerto Dios le habló y le dijo esa prueba ese tráfico fue para protegerte hay pruebas que vienen a la vida nuestra para protegernos ¿cuántos toman el día de hoy la determinación el compromiso de ser resilientes? ¿cuántos toman el día de hoy el compromiso de que aún en medio de las pruebas van a seguir adelante no se van a echar para atrás van a conquistar se van a levantar a un nuevo nivel porque Dios te escogió para dejar marca Dios te escogió para hacer historia tú no estás aquí simplemente para un adorno en el planeta tierra como las flores o los árboles o los pajarillos no Dios te creó para hacer la diferencia Dios te creó para crear cambios a tu alrededor Dios te creó con propósito Dios te creó para darte un llamado Dios te creó para utilizarte y las pruebas no deben de ser lo que te van a detener al contrario las pruebas te tienen que hacer más fuerte las pruebas te tienen que levantarte las pruebas tienen que hacerte una persona de determinación de empuje de fuerza las pruebas tienen que hacerte a ti mejor para la gloria de su nombre y que puedas proclamar todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿cuántos dicen amén a eso? vamos a ver Música 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 Música